La información a esta hora nos lleva a la ruta 66, siniestro vial hace algunos minutos. Estamos a la altura de la finca El Pongo, está ahí nuestro compañero Cristian Mamaní que nos trae esta información. ¿Cómo estás Cristian? Buen día. ¿Cómo te va Nancy? Efectivamente alrededor de las 5 y 30 aproximadamente en ruta nacional 66, altura finca El Pongo para ser más exactos, donde está la zona franca de Perico, ocurrió un siniestro vial. El vehículo que ustedes están observando en estos momentos perdió el control, el conductor perdió el control y quedó de esta manera. Este vehículo venía circulando desde San Salvador de Jujuy hacia Perico y según nos informa personal de la policía, el conductor del vehículo venía bajo los efectos del alcohol, ya que el test de alcoholemia arrojó un resultado de 1.6 de alcohol en sangre. Venía también a gran velocidad, lo que hizo que perdiera el control, diera algunos tumbos y quedara de esta manera. En el interior del vehículo venían dos mujeres junto a un hombre que venía manejando. Las mujeres, una de ellas tiene un golpe en la cabeza, está siendo asistida en estos momentos en el hospital Pablo Soria, la otra mujer está estable y el conductor del vehículo se encuentra ileso, continúa dialogando con efectivos policiales acá en el lugar. Y si ustedes observan, el auto ha quedado realmente destruido en la parte de lo que es el frente, el techo, tuvieron que romper el parabrisas también para poder sacar a las personas que venían en el interior de este vehículo. Únicamente daños materiales, una mujer nada más sufrió un golpe de consideración en la cabeza y la otra se encuentra estable. El hombre que venía manejando este vehículo también se encuentra estable en condiciones. Está andando todavía acá, dialogando con la policía. Y bueno, la verdad que ha sido una desgracia con suerte, ya que si ustedes ven, el vehículo está bastante dañado en la parte del techo por los tumbos que dio, la parte del frente también. Ha sido un accidente bastante fuerte, pero no hay víctimas fatales. Nancy, Nico. La verdad que sí, ¿no? Vos lo decías, una desgracia con suerte porque uno ve esta imagen y es realmente impactante, ¿no? Es un solo automóvil el involucrado. Exactamente, un solo automóvil que perdió el control por la velocidad en la que venía y además porque el conductor estaba bajo los efectos del alcohol. El test de alcoholemia dio 1.6 según nos informa personal policial. En cuanto al tránsito, déjame decirte que está transitable sin mayores demoras porque el auto ha quedado en el medio de las dos trochas, en la zanja que hay entre lo que es la que va hacia Perico y la que retorna de Perico. Y por eso está habilitada ambas trochas. Se puede circular con precaución. Se recomienda bajar la velocidad a esta altura porque, bueno, está trabajando todavía el personal de la policía. Pero, bueno, estamos observando que los conductores están pasando a velocidades considerables y empieza a crecer el tráfico a esta hora porque es hora pico. Muchos se dirigen hacia San Salvador de Jujuy desde Perico. Y por eso es que recomendamos que si vas a salir de casa, venís por Ruta Nacional 66 a la altura del Finca del Pongo. Lo hagas con precaución porque ocurrió un siniestro vial y aún está trabajando personal policial en el lugar. Nancy. Exactamente, Cristiana. Respetar todas las indicaciones y respetar también todas las normas viales, que eso es lo fundamental, ¿no? Las velocidades máximas. Más allá de que sí, hoy volvemos a la normalidad, a la actividad normal, a evitar cualquier tipo de accidente y, por supuesto, respetarnos entre conductores y peatones. Gracias, Cristian. Nos quedamos pendientes para más información.